El Ecomún El Ecomún es una semilla de donde puede surgir una mesoeconomía ecosistémica. Sí, una economía que no busque el lucro y la explotación, sino la conservación de la naturaleza y nuevas formas de vida responsables y justas para todos en el planeta. Crear una mesoeconomía ecosistémica es vital para detener la devastación que la economía basada en la especulación y el lucro están haciendo. Ser parte del Ecomún es construir juntos esta mesoeconomía ecosistémica. Es un vale que se emite como ofrenda y se entrega gratuitamente a quienes han dedicado su existencia a la conservación de la naturaleza y creación de alternativas de vida. A estas personas les llamamos militantes ecosistémicos. Los militantes ecosistémicos son el fruto de una vida de esfuerzo y dedicación. Son personas que con su lucha garantizan que en un futuro existan selvas, bosques, agua, aire puro, arte libre, comunicación comunitaria, economías solidarias. Son el fruto que se convierte en semilla para nuevas generaciones y por ello es fundamental apoyarlos. Los militantes ecosistémicos podrán gastar los Ecomunes con los prosumidores, quienes a su vez lo intercambiarán con otros prosumidores creando una red de consumo local, fortaleciendo la economía de todos y buscando satisfacer nuestras necesidades sin recurrir a transnacionales o centros comerciales. Los prosumidores son las raíces del Ecomún, le dan sustento material y lo nutren con la riqueza de sus ofertas, forman un rizoma de gran fortaleza que se extiende subterráneo silenciosamente por los lugares inesperados. El Ecomún en ciertas circunstancias podrá ser cambiado por pesos, entendiendo que aunque buscamos generar una economía menos dependiente del sistema financiero, el dinero convencional aún es muy necesario. Un conversor es un simpatizante comprometido con la creación de esta mesoeconomía ecosistémica. Apoya donando periódicamente o por una ocasión cierta cantidad de dinero. El conversor es como el riego que la planta necesita para seguir creciendo. Es un riego a goteo, dado que con pocos recursos bien aplicados puede haber un beneficio multiplicador. Para que la planta logre transformar el dióxido de carbono tan dañino para la salud humana en un nutriente para ella misma, es necesario de la fotosíntesis. Así también necesitamos un proceso que logre transformar el tóxico dinero que hoy envenena a la sociedad en un dinero que nutra los procesos que luchan por la vida. Este proceso es una alquimia social y vital. Los alquimistas son quienes con responsabilidad resguardan el dinero tóxico y en su lugar emiten un nuevo vale, el de común. El de común crecerá si quienes estamos creando alternativas de vida empezamos a vincularnos, colaborar y apoyarnos mutuamente. Súmate como conversor, militante, prosumidor o alquimista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!